Andrea, entonces creo que podrías empezar a grabar ya Natalia gracias ya listo nos vemos ahorita gracias, bueno que pena con todos y bueno ya vamos a retomar acá el tema de la capacitación no sé si estamos ya todos bueno, ya todos están viendo mi pantalla ¿cierto? del del SENA creo ¿sí? ¿me confirman igual si todos la están viendo? hola, sí sí, listo, entonces ya, ahora sí vamos a empezar entonces pues lo primero es saber cómo pueden ustedes ingresar a la plataforma cómo pueden ustedes ingresar a la plataforma desde la biblioteca del SENA entonces lo que deben hacer es ingresar a la página de bibliotecas del sistema de bibliotecas le dan clic en consulta bibliográfica aquí les pido que es súper importante que me sigan como en la pantalla para evitar que nos vayamos a perder entonces dan consulta bibliográfica bases de datos y ahí van a encontrar todas las bases de datos a las que tienen acceso damos clic en EMIS y aquí bueno ya me ingresa directo porque ya está como logueado voy a hacer la prueba de finalizar la sesión sin embargo cuando ustedes ingresan digamos le dan clic acá en EMIS a ustedes los va a dirigir a una pantalla donde les va a pedir un usuario y contraseña el usuario y la contraseña tengo entendido que las credenciales son su número de identificación tanto en usuario como en contraseña si llegan a tener algún inconveniente o no le reconoce digamos que en este caso ya hay que revisarlo internamente con con las personas encargadas pero no deberían tener ningún problema sino que simplemente le dan clic a EMIS y les va a pedir su usuario su contraseña y ahí ya van a poder ingresar a la página que ahorita me me cargo entonces les va a cargar definitivamente no me no me vuelve a pedir las credenciales entonces antes de este paso o sea cuando ustedes después de dar clic acá ustedes les va a pedir como les digo su usuario su contraseña que son su número de identificación y al ingresarlos ya los va a redireccionar a la página principal de EMIS que es esta con esta visual se van a encontrar entonces ya una vez en en la página vamos a encontrar nuestra página principal con los tres pilares en los que se basa la plataforma que son compañías sectores y países como lo hemos venido viendo en nuestras anteriores sesiones en la sesión de hoy nos vamos a centrar en el pilar de compañías un breve repaso de cómo consultar compañías entonces ya la sesión pasada hicimos un ejercicio de segmentación haciendo uso del clasificador de compañías sin embargo hoy nos vamos a centrar en la consulta de compañías agradezco que las personas que tengan el micrófono abierto por favor los cierre o no sé si alguien quiera decir algo creo que Cristian Castro en este momento que se escucha mucho ruido qué pena hola Cristian puedes por favor cerrar tu micrófono o no sé si quieras decir algo es que hay mucha interferencia Cristian hola hola Dios es que hay demasiada interferencia y Cristian hola ¿estás ahí? ok gracias Cristian bueno entonces continuando como les decía hoy nos vamos a centrar en el perfil de pilar de compañías nuevamente para recapitular cómo se hace una consulta de compañías entonces las compañías se pueden buscar ya sea por nombre o por NIT podemos ingresar digamos al pilar de compañías completo y acá bueno acá vamos a encontrar digamos que las compañías líderes para Colombia y toda la información que vamos a encontrar de una compañía dentro de la plataforma aquí quiero resaltar que el SENA tiene una suscripción a Miss University Global o sea pueden acceder a información de compañías tanto de Colombia como de otros países de Latinoamérica y el mundo en general entonces acá desde ingresando directamente al pilar como les mencionaba podemos ingresar acá y poner el nombre de la compañía entonces desde este buscador vamos al pina y podemos encontrarla también podemos hacer la búsqueda con el NIT que yo lo tengo entonces aquí si ven automáticamente si ustedes tienen el nombre de la compañía pues como una palabra clave o la razón social o ya sea el número NIT pues el NIT lo pueden poner acá y ya automáticamente hace busca hace la búsqueda con relación a ese NIT entonces como les mencionaba pues la búsqueda se puede hacer desde acá o también se puede hacer búsqueda desde la página inicial aquí también desde el buscador de la página inicial entonces también podemos poner alpina aquí aparecen las compañías que tienen relación con esa palabra que el nombre tiene relación con esa palabra y entre paréntesis encontramos el país al que pertenece entonces en este caso digamos alpina Colombia o igual acá también se puede especificar el NIT y nos va a buscar la compañía que tiene coincidencia con ese NIT entonces en compañías ingresamos nuevamente y lo otro que quiero añadir es que bueno además de buscar por el nombre el NIT también digamos como les mostraba hay una lista de compañías de Colombia entonces también uno puede acceder a información de estas compañías dando clic sobre la compañía y automáticamente digamos si queremos consultar algunas de estas que ya están listadas acá por ser las principales de Colombia entonces podemos dar clic y automáticamente nos lleva al perfil de esa compañía ahora bien quiero volver a la página inicial y que nos redireccionemos otra vez a buscar de Alpina y de Colombia y acá lo que quiero resaltar es que en la consulta de compañías lo que vamos a poder encontrar es generalmente la información de la compañía podemos validar sus estados financieros también podemos encontrar compañías similares vamos a poder encontrar una calificación de la compañía que es una calificación que nosotros ofrecemos como plataforma también vamos a a encontrar un constructor de reportes que más adelante vamos a repasar pero básicamente esta es como toda la información que vamos a encontrar cuando consultemos una compañía entonces digamos que dentro de la plataforma como les decía entonces tenemos la información corporativa de la compañía siempre vamos a encontrar la fecha en que se actualizó esta información que en este caso es el 27 de julio de 2023 vamos a encontrar información sobre el sector al que pertenece la compañía ya sea en código Nikes que es la clasificación internacional o en CIU que es a nivel Colombia entonces ustedes pueden consultar acá el código Nikes o cambiarlo a CIU para saber cuál es el código CIU de la clasificación de Colombia que siempre va a empezar por C los productos principales de esta empresa una breve descripción toda la ubicación entonces si ustedes necesitan saber como información básica de una compañía en esta primera parte en esta página de resumen la vamos a encontrar también si queremos saber por ejemplo cuál es el número de empleados de la compañía entonces acá lo tenemos para 2022 contaban con 4712 empleados entonces esto también nos puede ayudar a pues a darnos una idea del tamaño de la empresa entre la información general que se quiera consultar la forma legal de las compañías la pueden encontrar acá la fecha de incorporación que fue el 30 de octubre de 1979 entonces en general podemos consultar información general de la compañía también información sobre sus ejecutivos accionistas y demás también tenemos compañía podemos encontrar en consulta de compañías compañías similares a la que estamos consultando acá tenemos digamos en el caso de compañías similares alpina tenemos a colanta a nestlé y demás e igual podemos ir dando clic en cada una de estas compañías podremos ir a hacer una consulta de cada una tenemos bueno también si en consulta de compañías también vamos a poder encontrar las consultas de tipo si si había alguna transacción de fusión y adquisición como les decía los estados financieros validar los estados financieros de los últimos cinco años acá vamos a poder pues ya vamos a verlos en detalle pero digamos podríamos ver el tema de crecimiento en ventas y bueno otros factores del estado entonces por ejemplo vamos a ir ya a los estados financieros entonces como les decía esta visión general en una consulta de compañía es una página resumen que nos va a presentar toda la información que vamos a poder encontrar en detalle en las demás pestañas entonces tenemos acá los estados financieros vamos a poder acceder digamos a ver cómo ha sido el comportamiento del bueno los vamos a encontrar los tres principales estados financieros el de resultados el balance general y el de flujo efectivo entonces vamos a poder ver cómo ha sido el comportamiento vamos en una consulta de cómo ha sido el comportamiento en los últimos años si por ejemplo en el caso de los ingresos netos por venta ha habido incrementos o decrecimientos en el tema de los ingresos por ventas vamos a poder evaluar otros rubros como los activos bueno diferentes los márgenes que se quieran consultar bueno el flujo efectivo todos los componentes de los estados financieros vamos a poder evaluar en esta consulta de compañías el comportamiento año tras año que acá la plataforma nos da pues el análisis si ha habido incrementos o decrecimientos y vamos a poder aquí ver gráficas también vamos a poder ver esta información gráficamente de lo que necesitemos digamos como ha sido el comportamiento de los ingresos netos por ventas acá lo vamos a poder ver esta información en la consulta de compañías ahorita les voy a explicar una forma como extraer toda la información de este capítulo consolidada sin embargo en caso de que quisiéramos solamente revisar los estados financieros estos estados los podemos exportar a un excel dando clic en exportar y ya vamos a tener la información digamos clic en exportar y ya vamos a tener la información aquí en un excel como lo vamos a ver ahorita entonces toda esta información lo vamos a tener consolidada en un excel si necesitamos mejor trabajarlo desde un archivo también en estos financieros por ejemplo tenemos consultar se pueden consultar los ratios y múltiples de una compañía entonces por ejemplo podemos ver cómo está la rentabilidad diferentes márgenes entonces los ratios de rentabilidad ver cómo está digamos el margen de ganancia bruta el margen operacional también de los últimos cinco años si ha habido incrementos de crecimientos cómo ha sido el comportamiento aquí esto podemos seleccionar gráficas para ver gráficamente ese comportamiento en los signos de pregunta lo que podemos encontrar es una definición de ese ratio y la forma en que se calcula entonces por ejemplo en el caso del rendimiento del ROA es la utilidad neta sobre activos entonces podemos ingresar a consultar toda esta información de tipo financiero para una compañía de los últimos cinco años al igual que bueno también como les decía todos los márgenes ratios de eficiencia si quieres ver las cuentas por la rotación de cuentas por cobrar y demás bueno acá están todos detallados podemos usar filtros digamos acá estamos viendo desplegando todos los que podemos encontrar pero también si nos queremos enfocar solamente en los de rentabilidad simplemente damos clic en ratios de rentabilidad y nos va a mostrar solo estos o si queremos ver solo los ratios de eficiencia o los de liquidez bueno podemos ir filtrando según necesitemos digamos que acá también cabe resaltar el uso de estos filtros que puede ser si queremos consultar la información en pesos en euros en dólares si queremos digamos acá estamos viendo la información reflejada en millones esto es en millones pero lo podemos cambiar a miles a uno de más y esto al igual que los estados también se puede exportar a un excel solo dando clic acá en exportar ya obtendremos esta información en un excel entonces pues esto es muy útil para consultas que ustedes quieran hacer de compañías sobre digamos que todo este tema de los estados financieros revisar una compañía hacer una consulta de compañía de sus estados financieros eso además lo podemos hacer por este medio adicionalmente tenemos también para compañías para estas consultas de compañías vamos a poder encontrar noticias y reportes entonces vamos a encontrar vamos a hacer poder hacer consultas de compañías a nivel de información cualitativa donde vamos a encontrar noticias de las compañías que también vamos a aquí ver se van a poder ver todas las noticias o se puede filtrar si se quieren ver solo noticias financieras de fusiones y adquisiciones negativas si queremos buscar noticias por palabras claves la podemos especificar acá en este buscador podemos acceder a información en inglés y español filtrar por más recientes más antiguo relevancia y ya revisar cada noticia dando clic damos clic en las noticias y esta información también se puede descargar a un pdf o un word acá vamos a ver en detalle en la noticia siempre para las noticias vamos a encontrar la fecha de publicación y la fuente de donde proviene esa noticia entonces bueno también para aunado este digamos este este tema de consulta de compañías para que resaltemos que no solamente vamos a poder consultar información cuantitativa o sea los estados financieros sino también información cualitativa como son las noticias los reportes también a nivel compañía que igual vamos a encontrar la fecha en que se publica el reporte la fuente donde proviene los vamos a poder descargar pues consultar acá hacer la respectiva descarga de ser necesario para mirarlos en detalle podemos poder igual filtrar por todos los reportes o si queremos un reporte anual o centrarnos en informes de corredores o de calificación entonces también lo vamos a poder hacer digamos en este caso no hay no hay ninguno pero de calificación entonces calificaciones relacionadas con esta compañía que está para las cuales estamos haciendo la consulta igual acá también encontramos el buscador para especificar alguna palabra clave que queramos tener con la que queramos tener coincidencia en la búsqueda que obtengamos igual filtrar por inglés español por fechas entonces básicamente esta información también la vamos a encontrar al consultar una compañía también vamos a poder encontrar compañías similares entonces vamos a poder encontrar compañías que también están en el mismo sector que esta compañía que estamos consultando entonces por ejemplo acá vamos a poder ver un pequeño comparativo de esas principales compañías similares acá vamos a poder ver digamos la comparación del ingreso operativo de estas compañías colantan Nestlé y pues los ingresos los márgenes netos entonces acá también podemos hacer en una consulta de compañías aparte de obtener las compañías similares hacer una especie de comparativo para ver cómo está con respecto a las demás del sector esta información igual se puede exportar a un Excel y vamos a obtener esta información en formato Excel igualmente a nivel de compañías también vamos a poder acceder a información sobre si hay alguna transacción de fusión y adquisición para esa compañía que vamos en el caso del PINA la última fue el 11 de noviembre 2022 con una participación minoritaria también igual esta transacción se puede consultar en detalle vamos a poder consultarla en detalle la participación cómo se pagó y demás entonces para digamos ver esto en cuanto al tema de noticias de fusiones y adquisiciones transacciones de fusiones y adquisiciones adicionalmente vamos a poder como les mencionaba digamos que para la consulta de compañías nuestra plataforma ofrece algo que se llama análisis de crédito que básicamente es una evaluación de crédito que nosotros como plataforma ofrecemos para bueno para darle una evaluación financiera a las compañías este análisis de crédito esta evaluación financiera se hace teniendo en cuenta dos factores que es uno es el benchmark de evaluación que es el performance de la compañía a nivel sectorial es decir cómo está esta compañía en comparación con las demás del sector en el caso de Alpina que digamos ocupa un ranking promedio de la posición 67 entre 184 compañías dice que esta compañía es mejor que el 64,21% de las compañías del sector digamos que esta calificación se hace o sea esta ponderación para darle esta calificación y esta posición se hace teniendo en cuenta 14 indicadores que salen de los estados financieros de las empresas del sector y que se calculan para todos los jugadores de la industria ya con base en eso digamos que la ponderación que hace internamente la plataforma se realiza el ranking y ya con base en el ranking que está acá se le da la evaluación que sería esta de 64 21 riesgo muy bajo entonces esto aparece más digamos acá si vamos a ver detalles aquí vamos a ver los 14 indicadores que se tienen para hacer esta ponderación entonces digamos se tiene en cuenta las ventas de todos los jugadores del sector los activos la utilidad del patrimonio crecimiento en ventas bueno estos son todos los indicadores que se tienen en cuenta y como les decía de acuerdo con esto se hace un ranking y ya con ese ranking se le da la evaluación entonces digamos en ventas es la número uno en utilidad está en posición dos patrimonio posición dos como les mencionaba pues toda esta información digamos que acá ya está resumida pero toda esta información aparece de los estados financieros que están cargados en la plataforma para las diferentes empresas que hacen parte de este sector para pues las compañías las 184 compañías que están en el sector y el segundo factor que se tiene en cuenta el segundo criterio de evaluación es una evaluación de tendencia que es un performance operativo de la compañía de los últimos dos años es decir cómo ha sido el comportamiento de la compañía en sí durante los últimos dos años entonces aquí en este en esta evaluación de tendencia lo que se tiene en cuenta son los tres principales estados financieros para los últimos dos años y ahí lo que se compara es si en los últimos dos años estos los principales estados financieros los principales indicadores que lo componen han mejorado o sea ha habido incrementos o si ha habido decrecimientos y ya con base en esto también se hace la ponderación y se le asigna una calificación que en este caso sería riesgo muy bajo y al ponderar las dos calificaciones que en este caso sería B y B en los dos en las dos evaluaciones que se tienen en cuenta se le da una calificación general de riesgo bajo a la compañía entonces digamos que en este caso es más como para determinar por ejemplo la cuota crédito de una compañía digamos que en el tema investigativo no esto lo utilizan más a nivel empresarial pero por ejemplo en tema de proveedores y demás pueden acá entrar y revisar cómo está una compañía en cuanto a su evaluación financiera pues para ya tomar decisiones porque digamos acá se pueden validar por ejemplo si se le otorga crédito a un proveedor o demás pero esto para que sepan un poco más sobre este análisis de crédito el cual también se puede consultar dentro del pilar de compañías y ya finalmente para extraer toda esta información de una consulta de una compañía tenemos algo que se llama el constructor constructor de reportes al cual accedemos aquí si lo vemos acá arriba constructor de reportes y podemos extraer la información que necesitemos de esto que estuvimos viendo en las diferentes pestañas entonces por ejemplo vamos a ver que aquí por ejemplo tenemos aquí o a resumen de la compañía entonces qué información de esta compañía vamos a necesitar si necesitamos que nos aparezca si necesitamos que nos aparezca a todos simplemente damos clic en seleccionar todo si solamente necesitamos ciertos datos como por ejemplo la información de contacto que nos aparezca a qué sector pertenece descripción de la compañía los principales ejecutivos si queremos también que nos aparezca si tienen subsidiarias y filiales si queremos y compañías similares entonces seleccionamos la información que necesitamos nos aparezca digamos en el reporte que vamos a extraer de la plataforma de estados financieros entonces igualmente podemos elegir que nos aparezca la información consolidada o la individual podemos elegir o el estándar global la plantilla nuestra plantilla o el estándar local podemos elegir que nos aparezcan los ratios los estados financieros provisionales y demás acá también podemos elegir digamos en esta los datos financieros claves documentos de una compañía entonces si queremos que nos aparezca algún informe anual noticias y reportes entonces que por favor nos añadan noticias y los informes que necesitemos si necesitamos que aparezca la información de transacciones y adquisiciones y si queremos que nos aparezca el análisis de crédito necesitamos que nos aparezca solo el resumen o todo en detalle y ya una vez seleccionamos lo que nos queremos que nos aparezca podemos elegir si exportar esto a un documento tipo pdf o a un excel entonces por ejemplo damos clic esto toma algunos minutos o segundos dependiendo de la cantidad de información a extraer y acá ya el el sistema va a extraer toda esa información que seleccionamos y que estuvimos viendo en la plataforma a un documento consolidado que vamos a poder tener para nuestras consultas investigaciones o lo que necesitemos realizar entonces acá esperemos que cargue esto toma un tiempo mientras tanto mientras esto carga ah bueno ya acá ya está listo aquí nos va a aparecer un aviso cuando ya esté listo para descargar y vamos a obtener por ejemplo si elegimos la opción excel vamos a obtener un archivo de este tipo donde vamos a obtener toda la información la consulta de esa compañía la información que consultamos de esa compañía en un documento excel entonces tenemos acá la hoja resumen con los respectivos vínculos que nos van a poder conducir a esa información dando clic desde acá directamente o igual podemos ir hoja por hoja revisando la información entonces acá está la hoja resumen de la compañía aquí están bueno el tema de declaraciones anuales el estado de resultados los últimos dos años los estados financieros los vamos a consultar los de ratios y múltiples los documentos que podemos consultar desde acá las noticias y los reportes que también vamos a poder consultar desde acá directamente las compañías pues las operaciones de fusiones y adquisiciones el análisis de crédito y demás entonces esta es una forma el constructor de reportes como les mostraba es una forma de obtener toda esta información de el pilar de compañías como tal toda la consulta que hicimos de una compañía en un documento ya sea excel o pdf consolidado aquí digamos que devolviendo algo que acabo de caer en cuenta respecto a los estados financieros quiero resaltar quiero hacer una aclaración muchas veces dependiendo de las empresas digamos que en el caso de Alpina como es una compañía tan grande no hay ningún inconveniente vamos a encontrar estados financieros acá les pido que miren tanto de tipo consolidado como individual sin embargo para algunas compañías de un menor tamaño por ejemplo cuando ingresamos a estados financieros ingresamos a consolidado aparentemente no va a aparecer nada en algunos casos entonces lo que yo invito inicialmente cuando ingresan a estados financieros de una compañía y no les aparezca nada es que vayan a esta opción donde aparece consolidado y hagan el cambio por individual porque pues muchas compañías de menor tamaño no reportan su información consolidada sino individual ya si no les aparece información ni consolidada ni individual es porque son compañías seguro seguro MIPIMES que por la ley MIPIMES por el tamaño de la compañía no están obligadas a reportar la información financiera entonces por esa razón no vamos a tener la información financiera porque nuestra plataforma se alimenta 100% de fuentes locales e internacionales y de la información digamos en cuanto a fuentes locales entonces la información que las empresas hacen pública ante la superintendencia entonces si ellas no la hacen pública no vamos a tener acceso pero inicialmente mi recomendación es que siempre si no les aparece información consolidado hagamos la consulta por individual y ya esto sería pues como respecto al tema de hoy de consulta de compañías esta es la forma y como se puede consultar una compañía desde el pilar de compañías y la información que vamos a encontrar no sé si tienen alguna pregunta duda comentario este es el momento todo está ok entonces entendería que todo está ok igual pues esta sesión quedó grabada por si quieren revisarla más adelante entiendo que la publican en el canal de youtube o igual como les mencionaba al inicio cualquier duda que tengan puntual algún ejercicio que necesiten revisar pues siempre me pueden contactar a mí por medio de Andrea o de Julie pues para lo que necesiten acá estoy espero que les saquen el máximo provecho a la plataforma y bueno nuevamente disculpas por los inconvenientes causados al inicio la verdad no sé qué le pasó a Timsoy pero bueno al final lo logramos y logramos que quedara grabada no siendo más creo que no hay ninguna pregunta estoy mirando el chat y ya entonces creo que sería todo por hoy si alguien tiene una pregunta este es el momento de abrir el micrófono y decirlo y si no pues nos veremos en una próxima sesión y para lo que necesiten aquí estoy muchas gracias por su tiempo que estén muy bien feliz día hasta luego y si no creo que pues quienes todavía están conectados nos podemos desconectar para que así ya la grabación se pueda guardar y si no Gracias. 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 Gracias.